Amigos, se cumplen cinco años de primero que Abo Boys. No lo puedo creer. En 2017 arranqué este proyecto como nada más que un hobby. Honestamente, agarré un iPad, agarré un celular y me puse a hablar de los vaqueros de Dallas en ese momento, una semana antes del draft en el que el equipo seleccionara a Taco Charlton, que hace dos años compartí ese video y se ve que estoy completamente nervioso, sudando y a punto de llorar, prácticamente. Pero les quiero agradecer, como todos los años lo hacemos en el aniversario de Primero Abo Boys, por todo el apoyo que le han brindado al programa y a un servidor. Honestamente, creo, y aunque suene cliché, que todos, todos compartimos estos éxitos que ha habido en Primero Abo Boys. Los más de 20 mil seguidores, la plataforma de YouTube que estamos creciendo apenas hace poco. Obviamente, la entrevista con Isaac Alarcón que tuve para Arena Conecta y que se pudo compartir en Primero Abo Boys. Todos estos logros, el estudio es uno de los logros también, creo que son no nada más de un servidor, sino de todos ustedes que ven Primero Abo Boys, que siguen la plataforma, que ven las noticias. Creo que todos lo compartimos en ese sentido y muchísimas gracias a ustedes por el apoyo incondicional al programa, incluso cuando a los Cowboys no les va bien, porque en 2020, cuando no había Dak Prescott, cuando había lesiones por todos lados, cuando Ben DiNucci no sacaba el ritmo que queríamos que sacara, el programa seguía teniendo audiencia, ¿no? Porque el chiste es que compartimos toda esta pasión por el equipo de los Dallas Cowboys. Este año significa un poquito más para mí, porque tengo la oportunidad ya de tener un trabajo de tiempo completo hablando de los Dallas Cowboys para ADC Sports Dallas y produciendo artículos para ellos también. Estoy a una nada de graduarme de la carrera, entonces se siente un poquito más real y como siempre ustedes saben que en Primero Cowboys, en Four Downs, en todos los proyectos que tenemos, siempre se trata de viene más y vamos a seguir mejorando y vienen más ideas. Y sobre todo ahora que voy a tener la oportunidad de graduarme y dedicarme a esto, pues estoy muy emocionado por lo que venga en el futuro en Primero Cowboys. Como siempre, también quiero agradecerle a mi familia, a mis papás, a mis hermanos por el apoyo incondicional, a mi tocayazo Mauricio Estrada Furcio, quien es quien me abrió la puerta a una cabina de radio por primera vez y que me hizo darme cuenta que esto era lo que quería hacer. Don Pedro Zavala, Fernando Acosta, Daniel Araiza en Antena Deportiva, a ADC Sports Dallas, liderado por nada más y nada menos que Zach Bingham y Austin Stanley. Gracias por darme la oportunidad, aunque igual no le entiendan a este video. Pero bueno, muchas gracias a todos ustedes. Los invito a seguir por aquí en Primero Cowboys porque vienen más cosas. Y la próxima semana seguirnos en el draft de la NFL a través de Four Downs. Y como siempre, como siempre, go Cowboys. Y gracias de nuevo a todos ustedes por su apoyo. Gracias.